Oiga la orden de los mamones, oiga venga para que saboreen los mamones, bien deliciosos, bien dulces, miren los ajos, miren grandotes. Hey Polo, ¿a cómo tienen los mamones Polo? El gajo de mamón a dos mil pesos, pero tú nunca tienes plata para comprar nada. Sí tengo señor Polo, pero primero voy a probar uno, a ver si están dulces. Claro que están dulces si hacen pura mierda abeja. Vamos a ver si es verdad señor Polo, voy a agarrarnos pruebita. ¿Viste que están dulces? No Polo, no siento el sabor, voy a agarrar otro. Hay que pensar y de comerte todos los mamones, todavía no ha parado ni uno. Mire señor Polo, el cliente es el que manda y yo lo que estoy haciendo es control de calidad, déjeme que voy a probar otro. Ay, ¿entonces qué? ¿Ya te has comido tres mamones ya? ¿Te los vas a comer tú? ¿Qué le pasa señor Polo? Para eso tengo yo plata, para comprarle esos mamones. Pero espérese ahí que le voy a llamar a otro para que pruebe esos mamones, porque yo lo siento raro. Pocho, ven acá. ¿Qué pasó Deine? Pocho, ven acá, ven acá. Mira. Prueba esos mamones. Ay, ¿ustedes qué? Trajiste otro para comerse los mamones. ¿Cómo sentiste el mamón Pocho? Todavía no le he sentido el sabor Deine. Pásame otro para sentir el gusto. Claro, claro. Prueba pa' ver. Toma. Ay, ¿ustedes qué? Van a acabar con todos los mamones. Veo que están chupes mamones, chupes mamones y no compran nada. ¿Qué le pasa señor Polo? Estamos probando los mamones. Ey, Pocho, ¿cómo es sentido los mamones eso? Todavía no le he agarrado el sabor bien. Pasa dos más, pasa dos más. Claro, claro. Vamos a probarlo bien. Toma. De ahí no me agarran un mamón más, si no van a comprar. Quédese quieto señor Polo. Que ya le estamos agarrando el sabor ya. Pocho, llama a Calito ahí. Ey, Calito, ven acá. Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Ahora van a traer otro también. Ey, Polo, nosotros traemos a toda la gente que nosotros nos dé la gana. ¿Y qué pasa? Ey, Calito, cerveza, ven acá. Para decirte, te va a dar el sabor de estos mamones. Porque nosotros no dan sabor de mamones estos. Toma, prueben, prueben a ver. O así como van ustedes, con esa cipota de barriga, se van a comer todos los mamones. Oye, Daniel, todavía no les siento el sabor a estos mamones. Pásame otro ahí para ver si les cojo el sabor, para ver si los compras toditos. Bueno, ya, se me abren de la tienda. No quiero ver más ninguno aquí. ¿Qué le pasa, señor Polo? Ey, muchachos, vamos a comprar mamones ya en la otra esquina. O sea, casi que se comen todos los mamones. Espera ahí, señor Polo, que se da uno. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video